¡Buenas! Vengo con un vídeo que me hace especial ilusión. Como ya sabréis, si no lo sabéis, pues os lo cuento yo. Este verano me he ido unos días a estudiar inglés, a aprender a Elzmer a Inglaterra. Yo me he ido a una residencia que estaba como dentro de lo que es el campus del colegio que era Elzmer College. Entonces, pues obviamente he estado conviviendo con otros estudiantes que venían como yo. Hemos hecho excursiones, hemos dado clases todos los días. En conclusión, hemos hecho una barbaridad de actividades. Yo y todos los de mi grupo hemos ido con Rosa del Fens, que es una agencia que se encarga de hacer este tipo de viajes. Se cargan pues de, por ejemplo, si vas a una residencia o si vas a una casa. Te dejan todo cerrado, los vuelos, la comida, la residencia, el material, las clases, absolutamente todo. O sea, tú no te tienes que encargar de nada. Tú simplemente tienes que ir allí y disfrutar. Así que hoy ya por fin llega el vídeo en el que yo os explico y os enseño mi experiencia en Elzmer. Que de verdad que tengo que decir que me lo he pasado genial, pero bueno, que lo vais a ver vosotros mismos. O sea, os he grabado más de 24 horas en la hora. Básicamente lo vais a ver todo. Todo vais a ver cómo me he arreglado en la habitación, cómo comíamos en el comedor, las actividades, las excursiones, nos hemos ido a Chester. También nos he grabado, o sea, literalmente es todo natural. Yo ponía mi cámara y lo que pasase ha pasado. Para que os hagáis una idea, o sea, os he grabado dentro de clase. Cómo dábamos a clase, todo. Así que no es que os voy a contar yo lo que hacíamos ni nada, o sea, es que lo vais a ver vosotros básicamente. Lo que sí que quiero hacer es contaros, después de haber pasado este tiempo, lo que viene a ser mi experiencia. Cómo me lo he pasado yo. Partimos, ¿vale? Desde un primer momento. Yo no quería ir, no por no ir, sino porque yo soy una persona a la que le da muchísimo miedo ir sola. O si yo siempre tengo que ir con alguien. Y ahí obviamente pues iba a ir sola. Con lo cual yo en un primer momento dije, no, no, no. Luego ya me lo pensé mejor, empecé a darle vueltas y ya dije, mira cariño mío, te viene bien, tienes que superar tus miedos, te lo vas a pasar bien. Así que tú olvídate de todo, olvídate de ir sola y vete porque de verdad que va a ser lo mejor. Y tengo que decir que menos mal que lo hice. O sea, de verdad es que ha sido una experiencia increíble, o sea, me lo he pasado súper bien. Y además es simplemente el primer hecho, el de que me diese miedo ir sola, es que al final no somos todos solos. Y es que en cuanto tú llegas ya estamos todos juntos, ya nos hacen un poco grupitos, ya se encargan también de en el avión, que vayamos todos juntos, vayamos haciendo piña y esas cosas. O sea, lo hacen súper bien porque al final tú llegas y enseguida ya estás hablando con gente. Así que lo de ir solo no es un problema, al final vamos todos solos. O sea, a mí me ha ayudado muchísimo a superar ese miedo que yo tenía y de verdad que es que lo agradezco. O sea, es que sí, ¿eh? O sea, os puedo asegurar ya después de que se hayan acabado las vacaciones, ¿no? Por desgracia, que ha sido lo mejor. O sea, de hecho, me he esperado a que acabase verano para poder grabar este vídeo y es que, pues lo aseguro. O sea, me he pasado todo el mes de agosto deseando volver allí, o sea, echándolo de menos. Es que yo si pudiera, si me dijeran, te coges un avión y te vas, yo me voy. Es que me voy, te lo quiero, es que sí. O sea, es como que coges más soltura hablando inglés. O sea, al final estás todo el rato ahí los 11 días hablando inglés, escuchando inglés. Luego las clases, que al final las clases, pues ya te digo, eran hablar. O sea, a lo mejor tú hacías una relación, luego salías ahí y la leías para así coger más soltura. Hacíamos juegos en clase que eran todos en inglés. A lo mejor teníamos que hacer cadenas de palabras en inglés. O sea, es simplemente como que se te va quedando. Es más natural, no estás portando ese inglés, con lo cual lo interiorizas más. Y pierdes la vergüenza de hablar inglés en público. Eso te lo aseguro yo. Y luego las actividades, pues obviamente eran todas en inglés. Almojera hacíamos yo que sé, hacíamos deporte, hacíamos Got Talent, que nos lo teníamos que preparar todos nosotros. Hacíamos concursos de fotografía. O sea, es como si tú te fueras de vacaciones con tus amigos. Porque, vale, tú no los conozcas, pero yo te digo que luego ya son tus amigos. Es comerte de vacaciones con tus amigos, solo que haces un montón de cosas y hablas inglés. Y al final vos aprendes inglés igual. Y ya no me voy a enrollar más, os voy a dejar por el vídeo. Pero lo único que quiero que sepáis es que de verdad, si queréis hacer esto, pero os da como un poquillo de miedo, que lo hagáis. O sea, soy una persona que de verdad le da muchísimo miedo. Y ahora os lo recomiendo, o sea, de verdad me iría otra vez, me iría 25 veces más. Y vosotros tenéis que hacer lo mismo porque es una experiencia impresionante. Así que ya, aquí tenéis el vídeo. Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana, nos acaban de despertar y nos acaban de dar los móviles. Entonces, y nada, tenemos que estar desayunando a las 8 y media, con lo cual voy a empezar a arreglarme. Es súper rápido, tengo que terminar aquí en que maquillarme y vestirme. Porque si no, como que no me da tiempo llegar, ¿sabéis? Y en medio tengo que estar allí. Así que voy a enseñar un poco qué me voy a poner. Bueno, para empezar, esta navegación, esta es la parte de mi compañera. Y mira, una pica ahí, que hace mucha gracia, pero viene muy bien, ¿eh? Porque no tienes que estar haciendo cola. Un escritorio, mi cama y los armarios otra vez y eso es mío. Está un poquito todo fatal, pero es lo que hay. Hoy se supone que hace bastante, bastante frío, con lo cual me voy a poner tapadita, porque si no, luego tengo que ir con sudaderas. Entonces me voy a poner estos pantalones, que los tenéis más que vistos, porque los llevo muchísimo. Están rotos, efectivamente, con esta camisa que es nueva. La mayoría, con un cierto de todo lo que me he puesto. La parte de arriba de Estudias era nuevo. O sea, me fui a comprar menos. Por eso, esta camisa, debajo, costicha. Y luego encima, este jersey, para que se le vea el cuello en la azul y tal. Todo pensado, ¿sabes? Este jersey, así, negrito. Uy, negrito yo. Azul, larguito y ya está. No tiene más, así que voy a vestirme. Tengo literalmente... No, o sea, ya se ha acabado el tiempo, pero bueno, me voy a permitir unos 5 minutos para hacerme las pestañas. No debería, pero lo voy a hacer. Porque abre el desayuno a las 8 y media. Pero si tú llegas a las 8 y 35, tampoco pasaréis. Entonces, me voy a hacer las pestañas, porque si no, voy así, que no pasa nada. Pero es que luego me las tengo que hacer y me va a dar más pereza. Con lo cual, prefiero quitarme las de encima. Ya estaría, me he repitiendo el moño. Me he puesto las zapatillas y nos vamos a desayunar. Tengo hambre hoy. Bueno, os enseño esto ahora que no hay nadie. Es como un pasillo con un montón de pestañas. Parece un hotel. O sea, mirad, por favor, qué precioso es esto. O sea... Y porque están en obras, ¿vale? Es súper bonito todo. O sea, es literalmente Hogwarts. Por dentro, por fuera. Luego lo enseñaré, os hago un tour. Porque de verdad que merece la pena verlo. Es precioso. Y nada, nos estamos viendo a desayunar. El comedor es como Hogwarts, solo que con mesas de madera de toda la vida. Pero sí, es muy bonito. El escudo del colegio. O sea, mira estos pasillos. Y nada, nos vemos. Es de deportes, no de deportes, ¿no? Yo si se puede el bole, me quedo en bole y soy feliz y punto. Ah, yo quiero comer el tenis. El tenis. No, el tenis mola también. Nunca lo he probado. Yo he probado el pádel. El tenis, yo también no. Yo hago pádel, pero el tenis es pádel. Igual. Yo no sé que las dos se me dan mal. No. Yo hago pádel, a ver, según el tenis no es fácil. Nada, ya hemos terminado ensayunar. Nos vamos a la habitación, a terminar de recargarlo, simplemente a estar a ellos. Ahora tenemos 20 minutos hasta las 9 y media que empiezan las clases para existir. Si quieres poner a caer en el móvil o poner la marcada o lo que tengas que hacer con tu vida, lo haces en ese a la toalla. O sea, yo no sé qué voy a hacer, pero probablemente estar con el móvil. No tengo mucho más que hacer. Y aquí, en este baño, hay un espejo de pie que esto os agradece mucho para ver el outfit. Porque si no, no lo veis. Así yo me veo y ya puedo decir que voy guapa. Me siento como en uniforme. Pues eso, cara que chido. Que me voy a mi habitación. Como veis, como os he enseñado, es como un hotel. O sea, está lleno de... Ahí está la caja donde dejamos los móviles. Porque por la noche no nos lo quitan. Con la columna, las puertecitas, todo. Y esta señora es... It's my room. My room. Que yo creo que podría decir que es la más desastre de todas. Porque de verdad que es un desastre, tío. Yo no sé cómo lo hacemos. Es que mira, qué asco. Y eso que yo ayer recogí. Dije... Voy a recoger. Porque ya, o sea, ya cantar hoy es demasiado. Pero sí. Así que nada, voy a lavarme los dientes y a poner a cargar el móvil. Ya está. La luz aquí es impresionante. Salen unos fotones, eh. O sea, mira esto. Mira qué bonito, tío. Hogwarts, literal. O sea, es que no somos conscientes de lo bonito que es todo. Pues nada. Nos estamos viendo. Hace fresquito, pero hoy hace un buen tiempo en realidad porque hace mucho sol. Esto no suele pasar. Generalmente hace frío solo. Tienes algún día de calor, pero... Pero hoy hace muy buen tiempo, la verdad. Me ha gustado a mí esta temperatura. A ver, nosotros tenemos clase en la Lower School. Si no me equivoco por lo que he visto, está la Lower y la Senior. Entonces, nosotros tenemos en la Lower, que además mola mucho porque en los recreos hay como un piano y tal. Es una sala y hay como un piano y entonces puedes tocarlo y esas cosas. ¡Un gato! Un gato que se va. No, no le he caído bien. Bueno, pues eso. Entonces tenemos que pasar por aquí. Flipen, ¿vale? Y ya está, aquí como un descampado enorme con un montón de pistitas. Y luego la Lower School. La presentación grande. Aquí es el recreo. Y ahí está el piano. ¿Ves? Y si no, luego te puedes salir, puedes hacer un montón de cosas. Y lo bueno es que está esto. Que aquí por narices pillas sitio porque hay un montón. Y eso, cuando estás cómoda, ¿sabes? Está pericuda. No, 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 no. Solo, no, 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 no. ¿Vas a recordar tu agacieras? No, 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 no. Esta es el tron, es un huellero. Porque me gusta mas, lo amo animales, pero lo que ouo más los que me gusta es los huellos. I have two dogs And I miss them so much So I decided to draw a dog To represent them Okay, can you tell me the name of your dog? The name of your dog? Jara y Luna Okay, so good Okay, very good Okay, guys Vale, pues os voy a contar un poquito Como van las clases, vale Tenemos tres horas de clases En inglés Es todo dar inglés Pero bueno, en el sentido de que es muy hablar O sea, no aprendes haciendo ejercicio solo Y hasta haces tus ejercicios Pero además estás como hablando Con los profesores, con la gente en inglés Entonces al final es como que Aprendes inglés Se te queda aquí yo ya Es como que no pienso en inglés Pero es como que pienso directamente en hablar inglés Y es como, hola Y hay palabras que no te salen en español Directamente solo te salen en inglés Y da mucho miedo Pero bueno, así que esto Tenemos tres horas Y entre cada hora Tenemos un break de 15 minutos En los que podemos estar en la lower school O por aquí Yo por ejemplo estoy dando una vuelta aquí Para enseñaros un poquito esto Y contar cosillas Entonces podemos hacer lo que queramos Y os voy a enseñar un poco Todo, vale Todo lo que pueda Hasta que se acaben los 15 minutos Y me tengo aquí el pitando Porque empiezan las clases Hace un jolecito de verdad Estoy más a gusto Vale, estos son gildas Esto, aquí Hay otras habitaciones Hay otras cosas Son como edificios Nosotros estamos en San Aydas Y este San Gildas Que si no me equivoco Es para las chicas Y además aquí antes Teníamos las common rooms Que son como salas Comunes de toda la vida En la que había Había un billar Había una tele Había un montón de sofás Y había dos Pues bien Porque si no Como que nos quedamos Sin espacio Y esas cosas Entonces antes Estábamos a editar Y luego hay otra Que es a la que vamos ahora Por las tardes Porque estas no las Han tenido que cerrar Culpo nuestra Sí, efectivamente Hay gente que la liga un poco Pero cosas de la vida Y luego están las de San Patrick's Que es una common room Más grande Y ahora estamos los chicos Y las chicas ahí En teoría solo era de los chicos Porque es el edificio De los chicos Pero ahora nos han dejado Todos ahí Con lo cual No exit Vale Aquí está San Aydas Este edificio de aquí grande Es pieza el cartelito aquí Por esa puerta entramos nosotros Pues todo esto Es San Aydas Y si no me equivoco Que no lo tengo muy claro Porque no sé muy bien Cómo va lo de los chicos Porque no está mucho Pero bueno Creo que por aquí O algo así Se va a San Patrick's No sé No me hagas mucho caso Y por ahí Entramos Para comer Y ya está Ya pasillos Todo tal Luego os lo enseñaré Todo bien Y también os intentaré Enseñar el Big Field Que es por si no puedo Lo explico Es una cancha enorme Donde literalmente juegan Yo creo que juegan A equipos Y que todo Porque hay veces Que nosotros llegamos Y están ahí jugando A cricket Y estas cosas Es una cancha Súper grande De césped Donde nos ponemos ahí A hacer los sports Los juegos Las actividades Porque cuando no hay En clase hay actividades Y muchas de ellas Las hacemos ahí abajo Y luego también hay Una piscina Que usamos un día Y eso Y aquí estamos Estoy volviendo ya Porque ya es la hora Entonces como que No quiero que me riñan Por llegar tarde Así que Voy a donde está Todo el mundo Y ya está Y ya luego Os sigo enseñando Hay muchas cosas Porque es un campus Yo esto por ejemplo No sé lo que es O sea no Estas partes No las conocemos Nosotros sabemos Lo que es el colegio Esto serán casas Como veis Hay coches y cosas Es un poco como Una urbanización Entonces hay viviendas Hay casas Todo normal Y luego está aparte El colegio Con sus residencias Y ya está No voy a clase Que llevo tarde Sara, ¿qué crees? Eso fue tan divertido ¿Qué más? ¿Estás inscrito para mañana? No sabía ni cómo es Chester No, yo tampoco Creo que es hermoso Yo veo fotos Sí More than Liverpool 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 I don't really like it But there was only bars The Beatles Did you do the stadium? Sí Pero Sí No fue tan bueno I meant Es una de las... Pero ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? Me mantendré cuatro En plan de Dos horas I think Ah, so Later Me tengo Un point En el Menú din No Dos horas No 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 ¡No! Sí No Vamos a comer Y nos vamos a comer A las once y media Se come aquí ¿Sabes? Pero bueno Así que nada Comemos Cenamos Desallenamos Todo en el mismo lado me encanta esta sala, es preciosa con lo cual, aquí estamos perfecto, así que nada vamos a comer en el buffet like always I'm tempted by the way you throw your cars down baby so show me what you're made of diving cause we're swimming with the sharks now baby better show me what you're made of huevos, huevos la primera es que huevos que tenemos huevos? y con la cosa de dentro, ¿sabes? huevos con... esto, mi abuela me hacía en plan rellenaba el huevo con eso y quitaba estos mayoneses y luego lo rellenas huevos no, huevo relleno estoy llenísima yo he comido un montón, la verdad bueno, ya hemos terminado de comer ahora tenemos un buen rato creo que es una hora, hora y media no sé muchísimo en plan, chill, con los móviles tiempo libre, con todo el mundo y entonces nosotros lo que hacemos antes nos íbamos a San Fildas ahora nos vamos a San Patrick's a la sala común con los chicos y las chicas pero hoy vamos a irnos a la lower school que es donde damos clase solo que en la parte de arriba porque también se puede estar y así estamos más tranquilos voy a aprovechar ahora que no hay nadie también y así es sencillo un poco lo que es la escuela o sea, mirad esta sería mi clase voy aquí de estranges porque en teoría no debería estar aquí pero bueno, esta es mi clase es una clase normal, la verdad hay un montón de cositas aquí por los pasillos que hacen los niños que están aquí esto es un colegio al final lo que pasa es que en verano puedes hacer estas cosas ves, otra clase no sé, hay muchas clases está bastante bien la verdad y eso que oís es un piano que es lo que mola que puedes tocar el piano aquí por la cara nadie te dice nada en plan hay pianos alrededor y tú los tocas y ya está me subo arriba a tarde chill estoy bajando corriendo porque tenemos ahora la actividad porque por la tarde tenemos actividades a las 12 y media hola vale, me voy corriendo porque claro, estaba ya la lower school pero es que a las 12 y media tenemos que empezar las actividades que creo que son deportes y tal y como que eran y 26 y yo seguía arriba con lo cual, nada ahora voy rápido y ya está a ver qué hacemos porque me han dicho que eran deportes pero no lo tengo seguro con lo cual, ya saber ya os contaré nos vamos a comer ya hemos acabado las actividades y todo y está un perrito era un poco de estos pero es que siempre me hacía así tu verdadera un cerdo tío me ha encantado lo he tocado, ha sido buenísimo el perro pues eso nada hemos hecho volei y hemos hecho fútbol hemos hecho tenis y hemos hecho baloncesto hemos hecho un montón de cosas la verdad mi preferido del volei sí y nada, ahora nos vamos a comer no, qué coño comer es que claro, ¿sabes lo que pasa? como si comes y cena todo tan pronto y es súper de días como que en mi cabeza no me entra que ahora vamos a cenar porque no son ni las 6 pero sí vamos a cenar ya y luego rato libre quiero que observéis esta parte o sea, el campus es enorme y es súper bonito o sea, tú estás pasando por aquí y es como la típica ciudad inglesa el típico, no sé la típica residencia el típico colegio el instituto de películas o sea, literalmente es eso por dentro es Hogwarts y por fuera es literalmente algo inglés o sea tipo, sí es así pero bueno, nada que no me guste no me guste estoy de llena o sea, esto es impresionante he comido un montón no entiendo por qué pero bueno cosas nada ya hemos terminado de cenar y todo esto y nada ahora es un rato libre tenemos hora y media creo solo que la media hora tenemos las habitaciones abiertas con lo cual quien quiera ir a ducharse se va a ducharse quien quiera estar con el móvil está con el móvil se lava los dientes lo que sea ya estamos ahí un poco de tiempo y la hora está entera pues nos vamos a la lower school o nos quedamos por aquí por los pasillos o no sé vamos al césped o nos vamos a San Patrick's no sé a dónde pillemos la verdad San Patrick's el problema es que está muy lleno de gente siempre entonces no sé yo prefiero el césped que así me da solecito es que ahí está un solecito y mira buenísimo yo flipo pero nada así que nada ahora luego subiremos me lavaré los piños y nos vamos a hacer las actividades de noche hoy creo que era algo de un cajuto algo de quiz no sé un poco como el el trivial creo no lo sé la verdad no tengo ni idea probablemente me la acabe de intentar pero cosas ya veremos mira nos han puesto aquí como sobrecitos que hemos hecho nosotros para que luego pongamos cuando nos vayamos como notitas y yo creo que el mío o sea es que es tan feo que lo han puesto aquí abajo me encanta el hecho de que ahora la gente es como una pelea por la ducha ¿sabes? corriendo 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 para poder ducharse porque claro tenemos tenemos varios momentos para ducharnos y tal pero somos muchas entonces como yo primero yo primero no sé qué y va la gente corriendo 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 por las cosas te las ves de repente por aquí no vaya corriendo no sé es muy gracioso la verdad voy a dormir creo que todo lo que voy a hacer en este rato va a ser voy a cargar el móvil quitarme estos pelufos y dormir porque es que sos bueno todo lo que he dicho era mentira ¿vale? no voy a dormir voy a hablar con Fer porque así estoy un ratito ahora luego me voy y luego por la noche aprovecho y hablo con mis padres porque como a los 11 nos quitan el móvil y llegamos a lo mejor aquí sobre las 10 y 20 o así pues así puedo hablar con todo el mundo y no tengo que estar ay te cuelgo que tengo que llamar no sé quién o sea que me lo distribuyo la verdad es que podría llamar a más gente y todo porque hay tiempos pero es que no me gusta hablar por llamada con la gente no me interesa pero bueno voy a llamar a Fer así que dejo de grabar porque si no como que no puedo hablar con nadie ¿sabes? estoy grabando con el móvil pero bueno cositas ahora nos vemos que llegamos tarde pues efectivamente pues bajando ya nos toca irnos al teatro que todavía no os lo he enseñado pero bueno ahora lo veréis un poquillo y vamos a tener la actividad de la noche ya que ya os he dicho que cada noche hay una distinta y esto si no me equivoco es como el cajúd este quiz son como preguntas no sé ahora lo veremos bien ahí es a donde vamos ahí está el teatro ahí llegamos tarde ahora que no nos riñan está hablando el directo he mentido como una bellaca yo no sé de dónde me he sacado lo del quiz este pero no hemos hecho el quiz hemos hecho la Gossip Box que es una cosa que hacemos todas las noches antes de la actividad que es como una caja en la que la gente pone cotilleos o retos en plan no sé quién que era no sé cuánto tal y sacan a la gente a lo mejor a bailar bachata que lo han escrito y tal o a bailar drill lo que sea y luego hemos hecho porque fuimos el otro día al pueblo e hicimos un fotocontest que era básicamente que nos decían una cosa por ejemplo fue naturaleza originalidad tristeza y amor y entonces tenías que hacer con eso en plan una foto de amor no sé qué representando esas cosas spoiler no hemos ganado ninguna porque es que la verdad es que lo hicimos un poco mal pero bueno nada las que han ganado la verdad es que estaban muy chulas y eso han sacado como los ganadores nos han enseñado todo y ya está y eso ha sido y ahora nos vamos a dormir ya porque mañana hay que levantarse bastante antes a las 7 y cuarto porque nos vamos a testar así que me voy a quitar esto y me voy a meter a dormir y punto estoy preparando la mochila pero están pidiendo ya los móviles porque ahora son que los quitan así que nada mañana por la mañana nos vemos buenos días uy qué cara qué sueño tío bueno como os dije ayer hoy nos vamos a testar con lo cual hay que hacer lo mismo que ayer espabilarnos ponernos a arreglarlo pero súper rápido porque hay que estar en nada abajo y además hay que tenerlo todo preparado porque después del desayuno solemos subir pero hoy no subimos directamente nos vamos con lo cual voy a empezar a arreglarme que salga de miedo nos vamos ya vamos a desayunar porque llevamos un poquitín muy tarde de hecho no me he puesto ni el rimel me lo voy a poner ahora en el autobús y ya está pero bueno vamos a desayunar y lo malo es que ya lo vamos muy bien pero cositas y nada cogemos el bus y nos vamos para el chester tengo muchas ganas de verlo en serio creo que va a ser precioso ya estamos en chester creo estamos viendo cartelitos y tal o sea que sin mi intuición no falla estamos aquí así que nada trabajaremos he buscado a ver si hay seforas porque quiero ir a seforas pero bueno que ya quiero pillar maquillaje y mi camiseta de I love the chester eso es reglamentario pero bueno ahora os enseño un poco al pueblo dejadme que flipe primero porque va a ser precioso y luego os lo enseño vale bye 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 ay que bueno me he dicho bye bye yeah here 300 and it was basically like the roman design like an oboe and that church you see here was built we have been doing it since the year 600 we have been doing it we have been doing it we have been doing it well Frank un profesor nativo creo no sabe el que está hablando nos ha explicado cosas del anfiteatro y tal y nada acabamos de llegar y tal estamos aquí y nos están enseñando las cosas es precioso pero precioso 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 y nada ya veremos ahí tiendas esto es mi paraíso está lleno de perros o sea he visto en una misma en un chuzo he visto como cinco perros o sea me quedo aquí a vivir entre lo bonito que es o sea admiren esto esto es el río es precioso y lo otro yo ya me muero estamos viendo fotos hemos visto animales de cerca o sea estamos viendo cuadritos está guay está bonito la verdad hay ambientillo estoy flipando es precioso de verdad o sea mirar esto mirar justo desde la obra muy bien miren esto estas calles tío está súper bonita ahora ya no veo el Sephora también te digo no veo el Sephora yo quiero entrar me siento una buena hija porque he entrado a Liverpool y le he cogido una camiseta a mi señor padre pues sí pero bueno lo sé y me han dado una monedita porque claro tenía cambio el hombre ¿no? porque yo he pagado con billete y me han dado una monedita y he sido súper feliz porque es súper mona o sea me muero y ahora vamos por fin a comprar maquillaje como tiene que ser ay mira Revolution ala es ¿qué pasa? ¿qué hay? lo he visto ¿qué has visto? hay elf hay elf I'm happy hay elf hay elf hay elf hay elf me encanta soy feliz me tengo que pillar algo ves no, no sé qué pero me lo voy a pillar me da igual todo Vamos en busca de una cesta Para coger bien de maquillaje Yo creo que me van a coger Los clones del Charlotte Ay, perdona, que perdona, si no me entiende Los clones del Charlotte Del tan famosos Porque dicen que van súper bien Con lo cual creo que me van a pillar eso Y ahora veré probablemente O sea, esto es un paraíso, tío Qué maravilla, me encanta, me encanta Es verdad que están, la mayoría son marcas Normales, en plan Revolution Pero seguro que usas que en España no hay Obviamente, por lo cual, todo bien Por favor, esta marca, ¿qué es? ¿Alguien la conoce? Ay, pues a mí mismo A mí no me suena de nada Pero rollo de nada, no la he visto en la vida, creo No sé, tampoco me llama mucho Pero voy a cotillarla igual Escucha, parece una tontería, pero hago un pincelar de ácido glicólico Esto no lo he visto yo en la vida Mira, esta tampoco la he visto yo en España Son raras, eh Y mira, es de skincare Que tampoco sabía que eso existía Hay mucha cosa Estoy feliz Me he pillado un colorete de elf Un iluminador de elf Y luego encima me he pillado Una parte de diente rarísima Que es como de cherry No sé, me apetecía Lo he visto muchísimo por TikTok Y he dicho, sí Me la voy a pillar Vamos en busca de una bandera De Inglaterra Para que luego nos la firme la gente Y tal como de recuerdo Entonces vamos a buscar una tienda de souvenirs Pero no encontramos ninguna Que haya una bandera Tú, o sea No entiendo nada Pero bueno Yo con que tengo mi maquillaje Ya, yo ya soy feliz Hemos entrado al Tesco Esto es una parada reglamentaria Yo acabo de entrar y ya llevo Todo lleno de bolsitas de patatas Hay algunas que me he cogido Hasta tres iguales Porque esas están muy buenas O sea, hay unas que me encantan Saben Ay, ya te como gris Buah Qué pasadosa De verdad está buenísimo Y de esas me he cogido tres Porque me encanta Nada, estamos viendo A ver si pillamos algo Y como son cositas Un poco distintas Pues mejor Así Es como probar algo Mira Pan sin gluten Para mí Aquí que se note bien Que soy una tremenda obsesa Del maquillaje Mira mi mano, ¿vale? Mira todo mi brazo Mira mi antebrazo Eh, míralo todo O sea Te quiero decir No sé Sí, me he probado 25 blasters Luego Hago unboxing Porque Quiero enseñar la que me he comprado Porque me he comprado Bastante maquillaje Bueno, tampoco pago mucho Pero hoy me he comprado Bien Y más siendo de Además me ha hecho ilusión Porque es eso Es una marca que Nunca había tenido una Entonces no sé Me hace mucha ilusión Pero bueno Mira, estamos viendo el relojito ¡Qué mono! Mira El relojito Ay, qué gracioso En fin Que ya nos vamos a ir Enseguida a el tester O sea, vamos a ir a JD A comprar una cosa Y ya está Ya creo que nos vamos Porque 45 Había que estar En En el meeting point Y son creo que 31 Con lo cual Enseguida tiramos Y ya creo que nos vamos Directamente a el ser Pero bueno ¡Uh! Que nos atropellan Ya nos vamos Me da pena Me ha gustado mucho Chester Me ha parecido súper bonito No sé Me da mucha lástima Porque además Probablemente es un sitio Al que no voy a volver Porque tú si vienes a Inglaterra No vienes a Chester En plan Puedes venir, ¿no? Pero no es lo normal Entonces me da pena Pero bueno Está el autobús ya ahí enfrente Y nada Nos vamos ya Me voy Con una buena bolsa De cosas, señores Ya nos vamos De verdad me da pena En serio Pero bueno Me voy a dormir O sea, me voy a echar Una siesta de una hora Que es que no me la quita nadie O sea Le estoy mandando un jaul A mis padres De todo lo que me he comprado Porque sí Y ya está Y me voy a dormir Porque tengo un sueño Horrible Fatal Encima Hoy me encanta Porque hoy es Noche de película Entonces estamos eligiendo Película y tal Para ver esta noche Con lo cual puede ser Probablemente que también Me duerma esta noche Viendo la película Porque de verdad Tengo muchos sueños No sé Pero bueno Ya hemos llegado Voy para el lado O sea Pesa más Que por la mochila La bolsa Con medio tesco Y la bolsa de Liverpool Pero bueno Nos vamos a cenar Son las 6 menos 10 Creo Nos vamos de directo Y luego ya subiremos A las habitaciones Y dejamos las cosas Procedo a enseñar Uy Me he probado el colorete Vale Me encanta Procedo a enseñar Mi outfit Para ir a ver una película Suadera Del pijama Robada de mi señor Maromo Pantalones De Bob Esponja Monísimos Y obvio Chanclas Con calcetines Ya está Ya podemos ir Ah Perdón Perdón Y almohada Ya está Ya podemos ir a ver Una película Bien Cobo 2 Ir por aquí Que esto parece Una ciudad Con una almohada En la mano Chanclas Con calcetines Y un pijama Da un poquito De vergüenza Pero no pasa nada Luego todo tendrá sentido Porque estaremos todos Viendo una peli Así que No pasaréis Confíen en el proceso La Biblia Informe La Biblia Oiso